Amigos de YouTube, esta vez nos encontramos en la sucursal de Bodega Borrera en Plaza Aragón. Miren, lo primero que nos encontramos fue esta casa de muñecas de madera que está en su segunda liquidación en $995. Pero si ustedes están en mi grupo de Facebook sabrán que ya bajó a $200 pesos, $250 aproximadamente. Aquí en esta sucursal tenemos un pasillo con artículos de remate. Todo lo que ven aquí, todo, todo está en remate. Algunas son liquidaciones nacionales y otras son locales. ¿Qué quiere decir? Que algunas solo los van a encontrar en esta sucursal. Podemos ver, por ejemplo, aquí una barra de sonido en tan solo $1,500 pesos. Por ejemplo, esta tele Polaroid de 32 pulgadas HD en $2,000 pesos. Aquí tenemos esta pantalla de 40 pulgadas Full HD en $3,000 pesos de un precio original de $5,000 a tan solo $3,000 pesos. Tenemos también esta barra de sonido LG, pero esta trae un woofer. No es únicamente la barra de sonido como esta Samsung, sino que esta también la tenemos con woofer a tan solo $2,500 pesos. Y tenemos esta JBL en $2,800 pesos. Me parece bastante buen precio. Una JBL, estamos hablando de calidad. Tenemos también impresoras. Este tipo de impresoras a este precio no conviene comprarlas. Más porque son de cartuchos. Sale muy caro estar comprando cartuchos. Es mejor una impresora de sistema de tinta continuo donde nosotros rellenamos el tanque. Tenemos, por ejemplo, esta bocina portátil Bluetooth Polaroid de $2,500 pesos. Un precio bastante atractivo para una bocina Polaroid de este tamaño. Pero bueno, tampoco me parece la gran liquidación. Por ejemplo, lo que sí me parece muy buena oferta es esta pantalla de 40 pulgadas en $3,000 pesos. También tenemos esta bocina. Yo le calculo de unos 300 a 600 watts máximo reales. Incluye su tripié, su control y su micrófono. Entonces es una buena liquidación. Sí, sí es de 15 pulgadas. Aquí lo podemos ver. Entonces, Bluetooth, 15 pulgadas. Pero, ¿qué tenemos aquí? Sin accesorios. Entonces, este tipo de liquidaciones locales. En ocasiones se liquidan porque tienen algún defecto o les falta algún accesorio. Y en otras ocasiones se liquidan únicamente porque en esta tienda en específico no se han vendido y necesitan sacar este inventario, pero únicamente de esta tienda. ¿Cómo sabemos qué es liquidación local? Por la terminación de los centavos, ustedes ya saben. Su terminación es únicamente en ceros. No tiene ninguna terminación que nos indique que es una liquidación, pero nos podemos dar cuenta por la etiqueta de remate. En Bodega Aurora manejamos el término que se llama remate y en Walmart se maneja liquidación. Me di cuenta que una policía estaba parando la oreja. A ver, vamos a ver. Ah, no, es un policía. Pensé que era una mujer. Y hasta le cambié el género. Estoy ahí yo grabando y está al ladito de mí parando la oreja. Pero bueno, no tiene nada de malo. ¿Qué más podemos encontrar? Por ejemplo, ventiladores. Tenemos este ventilador en 650, precio original de casi mil pesos para ahorita que el calor es demasiado. ¿Por qué está tan caro? Bueno, caro a comparación de otras liquidaciones, porque los ventiladores sabemos que de este tipo de pedestal y de marca Advio llegan a bajar hasta 200 pesos. Pero este, ¿por qué es más caro si ya está en liquidación? Porque trae una base para que tú puedas montarlo en el techo o en la pared. Así como se ve aquí, lo puedes montar atornillándolo de aquí hacia el techo o en este sentido hacia la pared. Entonces es tres en uno, tiene tres tipos de monturas, por eso es más caro. Aquí abajo tenemos uno de mucho más potencia, en 600 pesos, con un precio original de 900. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, las licuadoras. Esta licuadora, tan solo 150 pesos. Esta no tiene ninguna etiqueta que diga que tiene algún defecto. ¿O le falta algún accesorio? ¿Por qué se liquidan? Bueno, porque la caja, como pueden ver, está muy maltratada. Entonces, cuando hay artículos que están así de maltratados, también se liquidan, pero localmente, únicamente en esta sucursal. Tenemos esta licuadora Tefal. Esta no trae un precio. Aquí dice 400 pesos. Para este tipo de licuadora está bastante bien el precio, pero no trae el precio a la vista. Lo tienes que buscar, el precio que trae pegado. Aquí tenemos un dispensador de agua con un precio original de 1,500 a tan solo 1,000 pesos. Vamos a ver qué más tienen. Esta es una de las famosas licuadoras. Esta es la negra. Esta misma licuadora, pero en color rojo, bajó a 86 pesos. Y muchos han tenido problemas por esa licuadora. Inclusive, me llegó un mensaje con un video donde llevan a esta persona al MP, únicamente por querer llevarse esta licuadora en liquidación. La acusaron de manipular los precios y se lo llevaron al MP. Voy a subir este video en mi canal de liquidramas para que puedan ver esta historia. Tenemos, por ejemplo, más licuadoras, 200 pesos. Este procesador Taurus, 1,000 pesos. Este me parece demasiado elevado para hacer Taurus. Taurus es una marca económica. Y realmente por un procesador Taurus no creo que sea bastante recomendable el precio. Así que este no lo recomiendo. Este par de bocinas de 8 pulgadas por 1,200. Tampoco lo recomiendo a pesar de que esté en remate. Y bueno, su descuento es de 50 pesos únicamente. Entonces, no recomiendo comprar este tipo de bocinas. Son KCR. Sí son más costosas que otras marcas. Pero, aún así sigue siendo una marca económica. En el centro puedes conseguir unas de este estilo, de 8 pulgadas. No marca KCR, otro tipo de marca. Y las puedes conseguir en 350 cada una. Entonces, 700 el par. Quieren ver, amigos. Vamos a leer sus comentarios. Por ejemplo, este juego de Crash Bandicoot de PlayStation 4 y Xbox One. Aquí únicamente tenemos Xbox One. Pero de ambas consolas bajaron de precio. Tanto para PlayStation 4 como para Xbox. Ya están en su segunda liquidación. En esta sucursal aún sigue etiquetada en 1,181. Primera liquidación con un precio original de 1,600. Pero ya bajó a 875 pesos, me parece. En su segunda liquidación. Miren, amigos. Aquí, por ejemplo. Yo no sé mucho de Hot Wheels. Pero aquí se ve escondido en Hot Wheels. Si algún coleccionista de Hot Wheels nos está mirando o mira este video más adelante, nos puede dejar un comentario diciéndonos si esto es una buena pieza. Entonces, amigos, les comentaba que si alguno de ustedes saben si esta pieza es una buena pieza. Perdón, perdonen por la distracción. Si alguno de ustedes saben si esta es una buena pieza, me ponen aquí en los comentarios, por favor. Y ahorita me pidieron que fuera a pedir autorización al genente para grabar. ¿Va a llamar a la gerencia, perdón? ¿Va a llamar a la gerencia? Sí. Ok. Para pedir la autorización. Sí, para pedir la autorización. Bueno, amigos, ya van a llamar a la gerencia para pedir la autorización. Les decía que no está permitido grabar en establecimientos públicos, pero tampoco es ilegal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te saquen de la sucursal. No te pueden sacar a la fuerza. Literal, no te van a sacar, no van a agarrar y te van a sacar. Si no, únicamente te van a hacer la invitación a salirte del establecimiento porque no está permitido grabar. No te pueden llevar a la delegación, no te pueden hacer una multa ni nada por estar grabando en establecimientos públicos. Porque por políticas de la empresa, pues tú no puedes estar grabando. Pero no es nada ilegal, así que no hay ninguna consecuencia legal. Vamos a ver qué dicen los últimos comentarios. Dice, muchas gracias por tu esfuerzo. Muchas gracias por tu esfuerzo. Mis compras, Marquez, de nada. Más bien, gracias a ustedes por ver los videos. Dice, tengan cuidado, no te pongas nervioso, todo estará bien. No apagues el celular. Ah, claro que no, no se preocupen. Sí me pongo nervioso, pero ¿por qué? Porque me distraen. Yo estoy haciéndoles las transmisiones en vivo y me quedo concentrado en lo que me están diciendo. Entonces me pongo nervioso, me distraigo y ya no les empiezo a transmitir de manera correcta. Pero vamos a seguir con esta transmisión, los microondas. No encontramos microondas que estuvieran en liquidación. Saludos. Tienes derecho a comprar, a comparar los precios. Esto por ley de Profeco. Así es. Inclusive, bueno, ¿qué me pueden decir? Este, no puedes estar grabando en la tienda. Lo que no puedes grabar es los artículos de la tienda, la tienda en sí. Pero, por poner un ejemplo, si yo comienzo a grabarme a mí, no debe haber problema alguno. Ya que yo me estoy grabando, estoy utilizando mi imagen, no la de ellos. Así que yo puedo únicamente comenzar a grabar con la cámara frontal y no pasa nada. Dice Monster Jam, vehículo. Encontramos este tipo de vehículos de Monster en primera liquidación. Vamos a ver, por ejemplo, este ya habíamos visto que estaba en liquidación en otras sucursales. Pero me llama la atención el que está atrás. Porque este yo vi que ya había bajado a su última liquidación en algunas sucursales. Con un precio como de 100 pesos aproximadamente. Entonces, este yo ya lo había visto con un precio de 100 pesos aproximadamente. No sé si aún pase a ese precio porque ya tiene un mes que lo vi. No sé si ya sea un producto con un código de barras nuevo. O está reetiquetado. O aún pase en liquidación. Vamos a corroborarlo. ¿Qué más quieren ver, amigos? Vamos a leer sus comentarios, sus mensajes. Nunca encuentro Star Wars Black Series de 6 pulgadas. ¿Tú sí los has encontrado? Bueno, puso tú si los has visto. Ya cambié sus palabras. Sí, sí los he visto. Sí he comprado. De hecho, compré ya como 3 Black Series. No soy muy fiel de la serie. No soy muy fanático. Entonces, no sé los nombres de la figura que compré. Pero sí, sí tengo figuras. Las tengo en mi casa. Y también compré una figura retro de Star Wars en 41 pesos. Última liquidación con precio original de 500. En las ahorreras de barrio también hay liquidaciones. ¿A qué se refiere con ahorrera de barrio? Vamos a ver, amigos, que nos encontramos aquí. Más liquidaciones locales. Por ejemplo, aquí tenemos remate en esta estufa. Con un precio original de 7.990 a tan solo 5.500. Vamos a ver. ¿Por qué está en liquidación esta estufa? Puede haber dos motivos. Aquí vemos que no tiene el vidrio. Entonces, uno de los motivos por el que esté en remate puede ser que te van a dar esta pieza. Exactamente esta que está exhibida. Sin la tapa de cristal que le hace falta aquí arriba. Entonces, este es uno de los motivos por el cual puede estar en liquidación. Tú te preguntarás, ¿cómo es que está en mal estado si tú nos has mostrado liquidaciones nuevas? Pero bueno, como ya les dije muchas veces, fíjense en la terminación de los centavos. Aquí no dice ni uno, ni dos, ni tres centavos. Entonces, no es una liquidación nacional. Y no es un producto que entró en proceso de liquidación. Sino que la misma tienda o el mismo gerente ordenó rematarlo o bajarlo de precio. Para que se lleven este artículo. Porque ya está dañado, ya es de exhibición. Y además van a meter modelo nuevo. Entonces, necesitan deshacerse de él. De este espacio para exhibir otro artículo. Sucede lo mismo con esta otra estufa. Por ejemplo, esta de marca Acros. Con un precio original de 7.290. A tan solo 5.000 pesos. Le hace falta una perilla. Y le hace falta también el cristal. Me imagino, aunque aquí no se ven soportes. Que indiquen que esta estufa en particular lleve cristal. Entonces, quizás lo único que le haga falta. Sea esta perilla. Que por lo general las podemos encontrar aquí adentro. Cuando les hacen falta. Aquí están las demás piezas. Entonces, el motivo por el cual lo están rematando. Pudiera ser que le hace falta esa perilla. Vamos a ver. Ah, ok. Muchas gracias. Vamos a ver amigos. Ya me ofrecieron el flete. Por si nos llevamos la estufa. Pero no creo llevármela. Así que vamos a seguir con el recorrido. Y vamos a esperar que llegue el gerente. Entonces, no vamos a dejar de grabar. Ya cuando llegue el gerente, pues igual ya dejamos de grabar nada más para no discutir. Y terminamos la transmisión. Vemos aquí más productos de remate. Por ejemplo, esta lavadora Winia en $4,000 pesos. Créanme que está bastante económica. Con un precio original de $6,999. Yo la compré inclusive en liquidación. Me parece que fue en su segunda liquidación. La compré en $4,600 pesos. Aquí está en remate a tan solo $4,000 pesos. No se ve que tenga defecto alguno. Que le hagan falta piezas, perdón. Y habría que preguntar si la lavadora que nos van a entregar es esta que está en exhibición. O es una que esté nueva en su caja. Porque a pesar de que es una liquidación local. Puede ser que esté nueva, empaquetada. No necesariamente tiene que ser la que esté en exhibición la que te van a otorgar. Te pueden dar una totalmente nueva. Entonces, vamos a ver si esta es nueva, la que nos van a entregar. O la que nos entregarían. Tenemos más liquidaciones en lavadoras. Por ejemplo, esta un precio de $6,245 con un precio original $7,900. Esta es la que veo bastante barata. Le bajaron $3,000 pesos, amigos. $3,000 pesos en liquidación. Esta, por ejemplo, si es una liquidación nacional. Esta lavadora, si tú la buscas en una sucursal cercana a tu casa. Si la vas a encontrar porque es un 0,3. Está en su primer liquidación. En su primer liquidación ya le bajaron $1,500 pesos. Y si la puedes encontrar en tu sucursal más cercana. Veamos que más modelos tienen en liquidación. O que más productos tienen en liquidación. Bueno, amigos. Ya vieron que una de las formas de lidiar con el guardia. Pues es únicamente darle la razón, por así decirlo. Y ya. Retirarse. No hubo necesidad de discutir con él. Y bueno. Desde que llegué me estaba acosando. Me estaba abordando a este policía. Inclusive los que estuvieron en el inicio de la transmisión pudieron verlo. Nada más estaba ahí parando la oreja viendo qué hacía. Hay liquidaciones en ropa de playa. Vamos a ver. Si quieren podemos ir a ver. Plaza Aragón. Ok. Me imagino que le están respondiendo a alguien que preguntó que se cursalera. Sí, grábalo. Pero sé discreto y graba lo que te diga el gerente. Es fácil. Bueno. Puede ser también una buena idea grabarlo. Para ver qué nos dice. Miren. Aquí nos encontramos con este sofá cama. No sé por qué tenga esta etiqueta. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué tiene de extraño esta etiqueta? ¿O qué tiene de particular? Dice Hot Dice 2021. ¿Qué es el Hot Dice? Bueno. Es la competencia directa del Hot Sal. ¿Y qué es el Hot Sal? Es un evento de remates por internet. Que se organiza a nivel mundial. Pero en el cual también participa México. Por ejemplo. México tiene su propio Hot Sal. Entonces. Este se lleva a cabo en mayo. Me parece que este año va a ser a partir del 21 de mayo. ¿Cuándo vamos a poder aprovechar todas estas ofertas en línea? ¿Y por qué les digo que esta etiqueta me parece muy extraña que esté aquí pegada? Porque aún no se anuncia el Hot Dice en Bodega Orrara. Entonces. Donde ya se anunció es en Sam's. Sam's Club también va a tener su Hot Dice. Que es la copia o la competencia directa del Hot Sal. Pero hasta ahorita no han anunciado nada. Ni Bodega Orrara ni Walmart. Y ya tienen una etiqueta anunciando un precio y un artículo. Que va a entrar en promoción o liquidación en estas fechas. No sabemos aún qué días vayan a tomar ellos. Porque no ocupan las mismas fechas del evento. El evento oficial de Hot Sal que va a ser en todas las tiendas que se registren en su plataforma. Como puede ser Aurora, Walmart, Sam's, Chedraui, Amazon, Mercado Libre, etc. Y todos los bancos que se registren también. Por ejemplo. Aquí podemos ver otra oferta. Les comentaba. Y todos los bancos que se registren también. Van a entrar en promoción. ¿Cuáles son las promociones de los bancos? Ustedes se preguntarán. ¿Cómo puedo aprovechar una promoción de un banco? Bueno. La temática de pagar con una tarjeta de crédito. O de hacer promociones con el banco. Es que tú tienes un artículo de $2,000 pesos. Por poner un ejemplo. El cual vas a pagar a 20 meses. Esto quiere decir que vas a pagar $100 pesos cada mes. De esos 20 meses. El banco te ofrece regresarte 4 meses. En bonificación. O directamente a tu estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. Esto quiere decir que al final. En vez de pagar $2,000 pesos. Vas a pagar únicamente $1,600 pesos por este sofá cama. Así que si tú combinas la promoción o la liquidación. De la tienda en la que te encuentres. Más la promoción o liquidación. Que te otorgue la tarjeta de crédito. Entonces vas a poder comprar o adquirir un artículo. A un precio demasiado bajo. ¿Qué más les gustaría ver amigos? Llevamos este. No le hemos ido a checar al verificador. Tampoco al Hot Wheels que encontramos. Seguramente estará a $21 pesos. Al igual que todos. Pero estaba escondido por ser una pieza escasa. O una pieza extraña. Quiero ver si alguno de los suscriptores. Me puede decir si esta es una buena pieza de Hot Wheels. O únicamente estaba escondida. Porque a alguien le gustó. Y no por algo en específico. Para todos ustedes. Que no podían llegar al inicio del video. ¿Quieren o les parece que les vuelva a mostrar. Todos los artículos que estaban en liquidación? Por ejemplo. Ya vi al gerente. Que está hablando con el policía. Pero no se me acerca. Ya los pude ver de lejos. Dice. ¿Ya pasaste por las pantallas o te ves? Ya pasé. Pero podemos pasar de nuevo. Miren. Por ejemplo. Aquí tenemos. Otro Hot Wheels. Como les digo. Yo no soy coleccionista. Así que yo no sé si estas piezas sean buenos artículos. Pero ya nos informarán aquí en los comentarios. Algún coleccionista de Hot Wheels. A ver si llevamos buenas piezas. Pantallas. Pantallas. Ok. Vamos para pantallas. No quiero pasar por ahí. Porque es justo donde se encuentra el policía y el gerente. Pero no importa. Vamos a arriesgarnos. Herramientas. Podemos pasar por herramientas. Sí. Pero ahorita no hay liquidaciones en herramientas. Miren lo que me encontré aquí. Muchas etiquetas de artículos en liquidación. Encontramos en 01. Papa Heroes. Esto me suena a que es un artículo, un muñeco, el señor cara de papa. Pero en su versión Heroes o versión de Marvel. Entonces ahorita podemos ir a buscar ese artículo para ver si está en liquidación. Miren. Aquí dirigiéndome hacia las pantallas. Me acabo de encontrar con juguetes de Toy Story. Yo no los busqué para que no digan que por qué únicamente les transmito juguetes. Pero yo estaba en camino de las pantallas. Y nos encontramos con un Woody en segunda liquidación. Un Forky en primera liquidación. Y un Buzz Lightyear en primera liquidación. Entonces aquí podemos ver. Tenemos al Woody, a Forky y a Buzz Lightyear. Y vamos a ver. Ya viene aquí el policía. Ya lo estoy siguiendo yo. Bueno amigos. Para los que no estuvieron al inicio de la transmisión. Aquí estamos en la zona de remates de liquidaciones locales. Por eso puse en el título del video. Todo en remate. Porque todo lo que está aquí en este pasillo está en remate. Está en liquidación local. Y podemos ver por ejemplo licuadoras desde 150 pesos. La famosa licuadora que pasa en 86 pesos. Por el cual inclusive hasta llegaron a llevar al MP a una persona. Pero en esta ocasión está en color negro. La que pasa en 86 pesos es la que está en color rojo. Y han tenido demasiados problemas por esta licuadora. Por intentar llevársela en liquidación. Y los gerentes inclusive los han llevado hasta el ministerio público. Esto lo cuento porque una persona me mandó un mensaje y un video a mi canal de YouTube. Y yo me encargaré de difundirlo en mi canal de liquidramas. Para que puedan verlo. Quien quiera verlo ya saben que en mi canal de liquidramas. Encuentran todo este tipo de videos. También tenemos este tipo de ventiladores. De un precio original de mil pesos a 650. Es un ventilador 3 en 1 para montarlo en pared, techo o en pedestal. Tenemos esta casa de britán y de madera. Que bajó a 250 pesos ya en su última liquidación. Aquí podemos verla en 995 pero ya bajó a su última liquidación. Vamos a ver aquí que tenemos. Un par de bajas de 15 pulgadas en 2 mil pesos. Con un precio original de 3 mil 200. Marca KCR. Y está a buen precio. Para hacer bocinas de 15 pulgadas están a bastante buen precio. En mil pesos cada bocina. Con sus pedestales, sus micrófonos y su control bluetooth. También tenemos aquí arriba. Este estéreo AKG. Con un falso 01. ¿Por qué digo que es un falso 01? Porque este no puede ser un precio de última liquidación. Ya que este estéreo en última liquidación. Ha bajado hasta en 200 pesos. Así es amigos. Este estéreo en su última liquidación. Ha llegado a costar únicamente 200 pesos. Entonces esta es una falsa liquidación. Después les hablaré de estas falsas liquidaciones. Ahorita vamos a seguir con el recorrido. Para los que querían pantallas. Vamos a ver si me pueden... Permiso por favor. Muchas gracias. Por ejemplo, para los que me pidieron pantallas. Aquí esta pantalla de 32 pulgadas. En 2000 pesos con un precio original de 3000. Entonces tenemos un descuento de 1000 pesos en esta pantalla de 32 pulgadas HD. Y por aquí nos encontramos con otra de 40 pulgadas. A tan solo 3000 pesos. 1000 pesos más que una de 32 pulgadas. Vale bastante la pena. Con mejor resolución. Esta ya es Full HD. Con un precio original de 4800. 4800, 4790. Así que nos estaríamos ahorrando 1800 pesos en esta pantalla. Para alguien que necesite una... Una disculpa. Aquí tenemos estas barras de sonido. Tenemos esta ESG en 2500 con un precio original de 4000 pesos. Tenemos esta otra en 2800 con precio original de 4000. Que es JBL. A mi parecer es bastante buen precio para hacer esta marca JBL. Y la que más me agradó. 1500 pesos barra de sonido Samsung. Esta no trae woofer. Pero está bastante accesible el precio. Bastante económico para hacer Samsung. También tenemos otro tipo de bocinas. Como esta. Que dice un precio original de 3990 en 01. Está bastante, bastante inflado este precio. Bastante irreal. Pero vamos a ver. A únicamente 250 pesos. Veo que el gerente sigue hablando con el policía. No me han dicho nada. Y no sé que pretendan. Pero bueno. Vamos a seguir con el recorrido amigos. Aquí tenemos otra bocina de 15 pulgadas. En únicamente 850 pesos. Más barata que comprándolas por par. Comprándolas por par, perdón. Entonces 850 pesos. Un precio más económica que al comprarlas por par. Como vimos acá en 2000 pesos el par. Aquí podemos gastar únicamente 850 por esto. ¿Y qué tenemos aquí? Esta licuadora roja. Con un precio de 399 a tan solo 250. Esta licuadora ya estaba en liquidación. Pero no en 01. Este es un falso 01 también. Pero si es real que está en rebaja. 250 por esta licuadora. Es un precio bastante accesible. Vamos a llevarnos la verificadora de precios. Para ver si esta pudiera pasar en 86 pesos. Como las demás. Y bueno. Vámonos a continuar el recorrido amigos. ¿Qué más quisieran ver? Vamos a leer sus mensajes. Sus comentarios. Una disculpa si no puedo leerlos todos. Pero vamos a continuar con el recorrido. Consolas por favor. Ok. Ya nos íbamos. Pero vamos a las consolas. Consolas amigos. Es muy difícil que encuentren una consola en liquidación. En alguna de estas sucursales. ¿Y por qué? Estas ni siquiera llegan a tocar el piso de venta. Las consolas. Desde el personal de sistemas. Que es el primero en enterarse del precio. Perdón. Desde que llega el precio al personal de sistemas. Ya no salen de piso. Ya no salen de bodega. Una disculpa por equivocarme. Y ni siquiera tocan el piso de venta amigos. Las consolas. Es casi imposible que tú la encuentres en liquidación. En alguna ahorrera o Walmart. Si puedes encontrarlo en segunda liquidación. Es muy común. O en primera liquidación. Ya que en su segunda liquidación. Tienen un precio aún elevado. Como de 4 mil pesos aproximadamente. Aún estando en segunda liquidación. Sigue siendo un precio elevado. Pero. En su última liquidación. Definitivamente no lo vas a encontrar. Al menos. Que la sucursal haya tenido una auditoría. Y que los hayan hecho sacar. Todo este tipo de artículos de la bodega. Y es así como las pocas personas. Que alcanzan estos artículos. Pueden conseguirlos. Vamos a ver amigos. Entonces les mostraba que. Consolas no vas a encontrar en liquidación. El juego es sumamente difícil. Pero si puedes encontrar videojuegos. Este de FIFA 20. Su primera liquidación. 551. No vale la pena. Es demasiado dinero. Ya está en segunda liquidación. Aquí no está etiquetado en segunda liquidación. Pero ya lo está. Con un precio de 300 pesos. Tampoco vale la pena. Este juego en octubre. Cuando salga el año 2022. O sea. Va a seguir siendo 2021. Pero sale la versión 2022 del juego. Entonces este se va a devaluar. Y va a costar como 50 pesos aproximadamente. No vale la pena comprar este artículo ahorita. Este juego de Crash Bandicoot. Está en su primera liquidación. En 1181. Con un precio original de 1600. Pero ya bajó a su segunda liquidación. Con un precio de 830 pesos. Y si vale la pena. A ese precio. Aunque pueden conseguirlo más barato. Si ustedes esperan a la última liquidación. Pueden encontrarlo hasta en 250 pesos. Que fue el precio en el que yo lo conseguí. Vamos a seguir leyendo. Cajas de almacenamiento. Ok. Vamos a ver las cajas de almacenamiento. ¿En qué tienda es? Estamos en Bodega Orrera. En Plaza Aragón. ¿Cómo es que el gerente sabe de las liquidaciones? Y no aceptan cuando los clientes la compran. Ejemplo. La maleta amarilla o la licuadora roja. Bueno. Esto es porque algunos gerentes. Tienen la idea. De que. Bueno. No. No es una idea. ¿Verdad? Pero. Algunos gerentes quieren quedar bien. Con el corporativo o con sus supervisores. Y entonces quieren sacar más ganancias. Quieren aumentar las ganancias de ese mes. O de ese año. De la tienda. Entonces entre más liquidaciones vendan. Menos ganancias van a tener. O menos números van a tener. Y entonces ellos lo hacen por competitividad. Por sobresalir entre las sucursales. Todas las sucursales tienen. Un reporte de inventario mes con mes. Y también un reporte de inventario anual. En el que. Pues el gerente quizá. Pueda recibir. Alguna compensación. Algún bono. Por haber incrementado la productividad de su tienda. Y por haber incrementado las ganancias. No tiene nada de malo que venda liquidaciones. Pero hay personas que se rehusan. O tiendas que se rehusan a vender este tipo de liquidaciones. Porque quieren que el ingreso de la tienda. Sea mayor. Aquí tenemos por ejemplo. Esta licuadora. En 399. Su precio original es de 429. Y nosotros la llevamos aquí. Una similar. En 250 pesos. Y vamos a ir a ver si pasa aún más barato. Bueno. Continuando con lo que me preguntaban. Perdón. ¿Por qué algunos gerentes no quieren venderte? Y esto depende de muchas cosas. Uno de los motivos es el que ya les expliqué. Porque quieren quedar bien con el jefe. Con el superior inmediato. Quieren incrementar la productividad. Y las ganancias. Para poder tener un bono de productividad. Para poder quedar bien con el jefe. Otro motivo. Es porque en ocasiones. El artículo no está en liquidación. Sino que el proveedor. Mandó a liquidación. O cambió el precio de su código de barras. Y entonces la tienda. No tenía planeado. La tienda no tenía planeado. Dar el cambio de precio de ese artículo. Entonces lo reetiquetan. Esto no sucede siempre. El 90% de veces. O de ocasiones. Que los empleados reetiquetan. Es únicamente para que tú no te lleves la liquidación. Para que no te lleves la mercancía. Pero el otro 10% es porque el proveedor. Mandó o cambió el precio. Del artículo. Y este código de barras. Viene desde el proveedor. Entonces la tienda no tiene planeado. No tenía pensado liquidar ese artículo aún. Y por eso lo reetiquetan. Pero bueno. Cuando el proveedor. Y la tienda. Hacen un acuerdo. Firman su contrato. Para poder vender su producto en la tienda. Ellos tienen como acuerdo en el contrato. Liquidar la mercancía. Cada cierto tiempo. Esta mercancía debe de salir sí o sí. Entonces es por eso que la tienda la destruye. Para ellos no es pérdida. Muchos dicen que la empresa pierde. Que el empleado pierde. Pero para nada. Nadie pierde más que el proveedor. Porque este artículo. A la tienda ya no le sirve. Le está estorbando. Y necesita sacar ese inventario. Entonces lo destruye. O se lo devuelve al proveedor. Según sea el caso. En el que hayan quedado en acuerdo. En su contrato. Implica muchas cosas. Ahorita no les puedo explicar bien. Tal vez. Porque estoy un poco distraído. Porque estoy viendo que más encuentro. Porque les estoy explicando. Porque me estoy cuidando del gerente. Del policía. Pero influyen muchas cosas. Vamos a ver amigos. Dice. Barco de generador. Es la aplicación para los códigos de barras. Así es. Pero hay muchas personas que no saben utilizarla. Es por ello que les creé un video. Y lo pueden encontrar en este canal. Para que vayan. Vean cómo se utiliza la aplicación. Y puedan poner en práctica. Todos los consejos que les doy. Jabón hace líquido de 6 litros. Ese jabón bajó de precio. Pero en Walmart. Si es el que pienso. Y es el que usted quiere que busque. Aquí no lo tienen. Vamos a buscarlo para comprobarles. Tienen uno similar. Un jabón hace. Naranjado. O de color naranja. Pero no es el que tiene Downy. Entonces. El que tiene Downy. Downy perdón. Tiene un precio original de. Entre 130 pesos. 170 aproximadamente. Pero aquí encontramos. El que no tiene Downy. Y este está más barato. Vamos a tener que mover este carrito. Aquí está el detergente. Hace de 6 litros. No. Aquí no está el de 6 litros. Está el de 2.8 litros. Por ejemplo. No está el que. Usted me pide que busque. Está otro. Y no es el que tiene Downy. No es el que bajó de precio. El que usted dice. No es de 6 litros. Es de 3 litros. Porque inclusive. Ni siquiera sé si exista detergente de 6 litros. Yo creo que se confundió. El más grande que he visto. Es el de 4 litros y medio. Que es como este de aquí abajo. Persil. No he visto detergentes de 6 litros. He visto detergentes. Que tienen la etiqueta de 6 litros. Pero es el rendimiento que dan. Pero su contenido es de 3 litros únicamente. Dice. ¿Podrías ver impresoras? Ya fuimos a ver las impresoras amigos. Vamos para allá. Ya terminaría esta transmisión en vivo. De hecho ya tenía planeado terminarla. Pero me están haciendo peticiones. Y más gente se sigue conectando. Entonces. Es por ello que no la he terminado aún. Dice. Manta en 60 pesos. Segunda liquidación. Con precio original de 178. Desconozco si sea esta manta. Y aquí vemos. Manta en 120. Pudiera ser. La misma. Solamente que ya bajó a su segunda liquidación. Porque como ven la descripción es la misma. Manta Choice. Y esta también. Solamente que ya está en su segunda liquidación. Vamos a llevar uno para hacer la prueba. Para ver si ya está en su segunda liquidación. Precio original de 178. Primer liquidación 120. Y vamos a ver si ya pasa en 60 pesos. ¿Cuál es tu aplicación para escanear códigos? La pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube. Terminando la transmisión. Pueden ir a ver ese video. Se llama la aplicación que necesitas para encontrar liquidaciones. Y ahí les muestro. Qué aplicación es. Y cómo utilizarla. Y sobre todo. Qué usos le puedes dar. Porque muchos pensarán. ¿Para qué quiero el código de barras en mi celular? Pero bueno. Ahí les explico todos los tips. Del por qué queremos. O necesitamos tener el código de barras. Guardado en nuestro celular. Podemos ver esta pista. Me parece que está en liquidación. No he venido aquí a los juguetes. Entonces vine. Porque no había venido para acá. Vamos a ver si está en liquidación. Estaba en su segunda liquidación. Como en 90 pesos aproximadamente. Si ya está en su última liquidación. Debería costar unos 30 pesos. Vamos a ver aquí los hot wheels. No veo por ejemplo la pieza que me llevé. O bueno. Las piezas que encontré. No sé si sean buenas piezas. Pero no veo que estén exhibidas. ¿Qué más quieren que busque amigos? Vamos a seguir leyendo. Gracias, gracias. No de qué. Gracias a ustedes por ver el video. El domingo vi que un juguete de jet espacial de Pau Patrol. Estaba en su tercera liquidación. Aproximadamente. ¿En cuánto tiempo bajaría su segunda o primera liquidación? Se refiere a última liquidación. Entonces por ejemplo. Vamos a ver. Ya me encontré de nuevo al policía. Y al gerente. Pero bueno. Alberca. Ropa de playa. Celulares. Celulares amigos. Es un poco difícil ir a grabarles en vivo celulares. Porque están los promotores. Entonces te acercas. Los promotores te empiezan a ofrecer el artículo. Y me imagino que sería un poco incómodo para ellos. Que los esté grabando. Aunque no esté grabando sus rostros. Tal cual. Pues sería incómodo que esté grabando lo que me están diciendo. O que esté grabando. Pues su lugar de trabajo. Entonces es por eso que no voy a checar celulares. Pero si me dan la oportunidad. Voy a grabarlo de manera normal con mi GoPro en el pecho. Para que no se note. Y después le subo el video de celulares. ¿Es qué ley dice que no puedes grabar en lugares públicos? Ah. ¿En qué ley? Perdón. Una disculpa por leer más. ¿En qué ley dice que no puedes grabar en lugares públicos? No es que una ley lo diga. Sino que la política de la empresa. Es esa. No viene estipulada en ningún lugar. No hay un letrero en la entrada. Que te diga prohibido el uso de celular. O que no puedes grabar. Pero. Ellos sí tienen el derecho a la autorización. De pedirte que no grabes sus productos. Ya que es su tienda. Y ellos pueden poner sus reglas. Pero no hay ninguna ley. Si tú grabas. No incurres en ningún delito. No estás haciendo nada ilícito. Y no pueden llevarte al ministerio público. No pueden ponerte a disposición. De alguien. Con autorización legal. Para llevarte. Entonces. No. 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 No.